Luego de una intensa jornada de cuatro días de trabajo durante la cual más de 80 reconocidos pensadores de todos los continentes disertaron acerca del ataque continuo que sufre la patria de Bolívar, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad presentó su declaración final. Mensaje al pueblo bolivariano. Los participantes en el décimo segundo encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad hemos venido a Caracas en estos momentos cruciales para testimoniar nuestra solidaridad incondicional con el gobierno y el pueblo bolivariano en la batalla que están librando frente a la arremetida de la oligarquía. La revolución bolivariana, fiel a su tradición democrática tantas veces demostrada, enfrentó en diciembre de 2015 un proceso electoral en condiciones de injerencia extranjera, subversión política, presencia activa del paramilitarismo, coerción psicológica, asedio mediático nacional e internacional y una guerra económica agravada por la crisis mundial y el desplome inducido de los precios del petróleo. La población acudió a las urnas después de que el imperio emitiera un decreto que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pocas veces en la historia se ha ejercido el voto que se supone expresa la voluntad libre del ciudadano bajo tantas presiones. Ahora se fragua el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, elegido legítimamente por el pueblo y la aniquilación del noble proyecto de independencia, emancipación y justicia llevado adelante por el comandante Hugo Chávez Frías, inspirado en los ideales del libertador Simón Bolívar. La Venezuela revolucionaria aplicó por primera vez la distribución de la renta petrolera en beneficio de las mayorías y ante las adversidades y obstáculos más graves se ha empeñado en mantener las políticas sociales en favor de los pobres. Ha emprendido tareas muy complejas para solucionar los problemas del país y ha logrado preservar la paz y la estabilidad. Trabaja por aglutinar a las fuerzas patrióticas y bolivarianas bajo la unión cívico-militar coherente con la historia libertaria de la nación. Continúa también enfrascada en la lucha sin tregua contra la corrupción y el burocratismo, el fortalecimiento de las comunas y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Las misiones sociales se han convertido en un ejemplo universal de cuánto puede hacerse para las mayorías cuando se distribuye la riqueza a partir de los conceptos humanistos y solidarios que caracterizaron el pensamiento y la práctica del comandante Chávez. Los integrantes de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad exigimos la derogación inmediata del infame decreto del gobierno estadounidense contra Venezuela, ejemplo de esperanza. Repudiamos el hostigamiento de la reacción y la censura para callar la digna voz de Telesur. Rechazamos leyes como la certeramente llamada diagnesia criminal o del autoperdón para aquellos que con sus acciones criminales causaron y continúan causando muerte y dolor a muchas familias venezolanas, lo que equivaldría a legalizar la impunidad. Saludamos el Congreso de la Patria como una oportunidad excepcional para forjar la unidad de todos los venezolanos que aman su nación y no aceptan el regreso al pasado de injusticia, desigualdad y oprobio. No olvidaremos jamás, como no lo hará el heroico pueblo bolivariano, la última canción que el comandante Chávez entonó en público para evocar la patria querida. Cuenten siempre con nosotros y con la lealtad de las personas dignas de todo el planeta que no se dejan engañar con las mentiras de la maquinaria mediática al servicio de la reacción. Ustedes no están ni estarán solos. Viviremos y venceremos. Caracas, 11 de abril de 2016. Muchas gracias.